Bienvenidos a la Luz Ultravioleta. Hoy queremos hacer esta oración para no tener miedo a la vida y dar gracias a Dios por siempre estar a nuestro lado. Dios se merece esta alabanza y muchas más. Recuerda que cuando acabe el vídeo poner un amén en comentarios. Gracias. Empecemos. Aquí estoy, Señor, enfrente de Ti. Te quiero y necesito de Ti. Si Tú no estás a mi lado, nada puedo hacer. Si no tomas de mi mano y me muestras el camino, yo no sé qué camino debo seguir. Señor, mi bendición es Tuya. Tu alabanza está siempre en mi boca para que lo escuchen todos los que con humildad confiamos en Ti. Quiero desprenderme de todo lo que no me ha permitido ser feliz. El pasado que todavía golpea mi presente. Quiero dejar todo atrás y seguir caminando con un corazón sano, libre de toda atadura. Quiero que saques de mi vida lo inútil y lo que no te gusta de mí. Hazme nuevo. Moldéame a Tu voluntad para ser como quieres que sea. Gracias por estar en mí y seguir estando en mi vida. Gracias por darme la libertad suficiente para llevar una vida organizada y planificada y darme la oportunidad de darme consejos que me instruya en los caminos de la vida. Te alabo, Señor, porque me salvas, me cuidas, me llevas dentro de Tus llagas y mi nombre está escrito en Tu corazón. Condúceme con lazos de amor a Tu presencia para que nunca jamás alejarme de Ti. Señor, te necesito tanto, mi vida sin Ti es un desastre. Ven pronto a socorrerme y a llenar mi corazón de paz y esperanza. Jesús, te he buscado en mi oración y Tú me has librado de todos mis temores. Por eso, descanso con la tranquilidad de Aquel que confía en su Dios poderoso y eterno, que sabe que permanece a su lado sin dudarse. Amén. Amén. Amén.